Lo que he hablado en castellano no era nada. Ahora sí. Estamos aquí en Warface. ¿Andes, por qué solo tenemos un cuchillo? No lo sé. Porque las partidas son creadas, no son de servidor del juego. ¡No! ¡Que me cuchilla! Ah, no, no, no. Ah, sí. ¿Y eso qué es? ¿Por qué solo lleva un cuchillo? No lo sé. Pero vamos a jugar con cuchillo, ¿no? Así nos enseñamos. ¿Dónde están los rivales? ¡Que te pincho! ¡Oh, ya tengo nombre del vídeo! No me jodas, tío. Y se queda lagueado el juego. ¡Ah, tío! Se me laguea el juego cuando voy a cuchillar a un tío. Necesitas dos para matarlo, ¿eh? Pero ¿por qué se me queda lagueado en ese momento? Es que la vida es injusta. ¡Una! ¡Y dos! ¡Ya llevo uno! ¡Buena, buena! ¿Cuántos llevas? Ninguno. Solo he visto un tío. Me ha estado siguiendo. ¡Más bien! ¡Pero tío! Ah, claro, sí. O sea, creo que si mantienes apretado el botón, le das con más fuerza, ¿eh? No, si le das con el otro click, con el click, del hecho le das otra forma. Pues ese hace más daño. Pero es mucho más lento. ¡Usté, tengo uno detrás! Yo también. Me ha matado. Llevo dos, Andrés. ¿Cuántos llevas? ¡Tío! ¡No! ¿En serio? Voy segundo, voy segundo. Digo, tercero. Yo último. Bien. Bueno, Andrés, tío, que yo es la tercera vez que juego este juego. Ya, pero yo con cuchillo soy muy malo, y tú lo sabes. Yo la primera vez que juego con cuchillo. ¡Su puta madre! ¿Quién ha tirado un bazooka, tío? ¡Mira! ¡Eh! Estoy detrás, Andrés. Estoy detrás tuya. Pero tío, ¿qué en coño has sacado un bazooka? ¡Mira por aquí! ¡Joder, pobrecillo! Hay pocos enemigos, ¿eh? ¡Mira, está por arriba! ¿Dónde estás? ¡Joder! ¡Aquí! ¡Eso es detrás de uno! Sí, pero es que yo no los veo. ¡Te pincho! ¡Que te pincho! Llevo otro. Yo es que no veo a nadie. Solo dos de nuestro equipo. ¡Llevo otro! ¡Joder, macho! ¿Pero tú dónde estás? Estoy aquí estoy lleno de peña encima del avión. ¿Estás dentro? No, encima, encima. ¡Usted, dos! ¡Vienen dos! ¡No, me han matado entre dos! ¡Arriba, Andrés! ¡Arriba, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Delante tuya! ¡Ese me ha matado a mí! ¿He matado a uno? Sí. Vamos, voy 4-4. ¡Asistencia! ¿Qué cojones? ¡Uno, tres! ¡Tío, se me ha puesto lo de Steam! ¡Olé! Llevo dos, ya. ¡Tres! ¡Joder! Tío, querés subir. ¡Eh! ¡Qué hijo de puta! ¡Vamos a ver, tú puedes! ¡Qué hijo de puta! ¡Se ha agachado! ¡Tío, ya ves! ¡Se ha agachado! ¡Qué cabrón! ¡Se ha agachado el momento que le iba a dar! ¿Cómo se ha agachado así, tío? Ya, yo no sé agacharme tanto. Yo tampoco. Joder, dentro del avión están muriendo como... Están cayendo como... He ido probando botones pero no ninguno. Yo sé hacer esto. ¡Uep! ¡Bazoka! Cuidado que hay uno con bazoka ahora. ¡Muere! 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 ¡Manolo! ¡Me muero! O sea, se ha agachado mi ratón con el... con el cable. ¡Muere! ¡Me ha matado el mismo, tío! ¡Es que se agacha! ¡Se agacha! ¡No sé agacharme tanto en este juego! ¡No! ¡Le faltaba una cuchillada! ¡Es que macho, claro! Como no se están acostumbrados a ir de rodillas... ¡Tienes con seis, voy! ¡Ustedes están todos aquí! ¡No! ¡Doble baja! ¡Bucher me han puesto! ¡Qué cabrón! ¡Ven! ¡Ven, compañero! ¡No! ¡Qué cojones! ¡Tres kills! ¡Seguidas llevo! ¡Este tiene un bazoka! ¡Eres tú! ¡Eres tú! ¿Entendés de dónde lo has pillado? ¡Yo de por ahí! ¡Pero no tengo bazoka! ¡Deja eso! ¡Ya yo te danos! ¡Vos! Ahí arriba, tío! ¡Detrás! ¡Míralo, tío! ¡El hijo puta que se acacha! ¡De un golpe! Es que hay veces que... El botón derecho del ratón no me hace caso. No, yo ataco con el izquierdo. Que es mucho más rápido. Mueren de dos, pero es mucho más rápido. Ya, pero es que... Hay veces que a mí no me hace... No, no me hace efecto el botón derecho. ¡Es que se acacha, tío! Asistencia. Me han dado. Esto ya nada, ¿eh? ¡Tío! ¿Le dado? No se ve mi barra. Tú vas el segundo. Yo voy el penúltimo. ¿Qué viene esto hoy en la de peña? Que tío, yo con el... ¡Aaah! Con el cuchillo se oye mi mierda. Yo no es que a los dos era muy buenos con el cuchillo, ¿eh? Eso es muy malo con el cuchillo. ¡Qué asistencia, ¿no? ¡Tío! Que me lo he cargado con... ¡Choris! Vamos a ver, tío. Que tú eres el maestro. ¡Ustia! Este tiene el bazooka. Una baja, venga. Menos mal. ¡Joder, tío! Acaba de entrar uno y ya lleva tres. Pero porque tiene más puntos que yo el tío. Toma. Otro. ¡Qué buena, compañero! Tiene más puntos que yo que acaba de entrar, ¿eh? Otro. Doble baja. ¡Triple! Bueno, doble baja, pero le han sido tres. Tres seguidos, ¿eh? No, no. Es que he hecho dos y... Diez segundos después se va a matar. Sí, he matado al que se agacha. Es que me ha matado a mí. Cinco llevo ya. Yo... Once, nueve. Es que yo con el cuchillo se... Arriba del avión, ¿eh? Sí. ¡Jul! ¡Buah! ¡Es que tío! ¡Ah! ¡Me han matado! Yo no sé cómo suben ahí. Catorce, cinco va al primero, tío. ¿De nuestro equipo? Sí. De ellos, veintidós. Trece es el que se agacha. Eso es detrás tuya, ¿eh? ¡Hace tres detrás! ¡Mío! Doble baja. ¡No, tío! ¡Le ha faltado nada! Veo un golpe, me ha matado el tío. ¡Joder! Te habrá dado con el click izquierdo. Joder, pero mancho, siempre me dan con el click izquierdo. Es que es muy lento, tío. Yo prefiero atacar ahí, pinchando. Están aquí, están aquí, están aquí. Una baja. ¡Ole! Dos. ¡Me he caído! ¡Tres seguidos! Yo no, no he acordado con cuál se agachaba. ¡Corre! ¡Ah, me ha matado! ¡Joder, es el que se agacha! Llevo ocho. Ese da un asco, ¿eh? ¡Tú vas primero! ¿Sí? 15-11. Pero si el otro iba mucho mejor que yo. ¡Ah, me ha matado! ¡Hostia, ya ves! Tío, pero si aquel va 15-6, ¿por qué voy primero? ¡Ah, por las asistencias! ¡Ah, por las asistencias! ¡Bazoka! No, tío, he matado a uno. Nueve llevo ya. Ah, pero no tienen muni. Pero tío, es que me he encontrado con todo el otro equipo de cara. ¡Puedo ver qué, bro! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta el que se agacha! 29 lleva ya al tío. Es que tío, eso no tendría que valer. ¡Toma, bazocazo! Es que yo no sé cómo se agacha. El día que lo descubramos, dominaremos el mundo. ¡El mismo, tío! ¡Siempre me mata el mismo! ¡Qué buena es el bazoca, tío! Era el tío que se agacha, el que me ha matado otra vez. ¡Tío, siempre me mata el mismo! He muerto 16 veces. ¡No, está un toque! 16 veces. Siempre es el mismo que me mata. Y quedan segundos para que se termine esto. El primero, ¿eh? No voy a llegar. 3, 2, 1. ¡Tío, siempre es el mismo! ¡Primero, primero! ¡Tío, siempre me mata el mismo! 33, 19, tío. De 17 veces me ha matado la mitad, por lo menos el mismo. ¡Primero! ¡Mira qué cara tengo! Yo no salgo. ¡Sí! Yo nunca salgo. ¡La cara ruge! ¡Bonjo! ¿Tú te ves? Sí, tío. Yo nunca me veo. Y eso que a veces quedo entre los primeros. ¡16, tío! ¡Me he cargado 16! Bueno, yo voy a cortar aquí porque... Porque sí. Mirad ahí qué estadística. Bueno, por mi parte espero que os haya gustado. Y voy a grabar un poquito más. Uy, ahí te se va la voz. Ya, es del resfriado, no es del micro. Ah, nada. Bueno, espérate. Voy a esperar a ver que... No se quede pillado porque es que se me ha quedado congelada la imagen. ¿Tu voz? Nueve muertes, diecisiete en contra. Next. Ah, ya te pone next. A mí no. ¡A tope ahí! Yo he cortado. Pues yo no. ¿Hacemos otra? ¿Ready? Sí, pero espera. Es que estoy esperando a que se descongele la imagen. Porque es que no veo una mierda.